Miren Germán le envía un contundente mensaje a Leonel Fernández en su entrevista en el programa El Día con Uchi Lora y Edith Febles y estas palabras, la de Doña Miriam, tenemos que analizarlas porque señores dejaron a Leonel sin fuerza, visos señales de preocupación real en Carlos Amarante Barret y Gonzalo Castillo, pero Carlitos está por abandonar el barco, ¿Cuál es la señal? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo que así nos lo da a entender? Un análisis nos da la respuesta y hacia allá vamos. Hasta el fondo esta taza, su aroma, su sabor en cinco presentaciones, caramelo, vainilla, avellana, chocolate y el sabor natural es Mi Café. Prueba un café no solo diferente sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o llames y conozcas la experiencia de Mi Café, el sabor que nos motiva a estar día tras día, de lunes a domingo con dos capítulos. Yo no estoy acostumbrado a escuchar a Miriam Germán haciendo declaraciones rimbombantes, haciendo, digamos, enunciados, ¿no? Que sean del tipo amarillista. Pero cuando escuché a Miriam Germán hablar de 400 casos o más de corrupción, amén de que incluyan a administraciones más allá de Danilo Medina, esto me preocupó un poco. Porque, número uno, el sentido común me dice a mí que aquello es humanamente irrealizable. Lo segundo es que cuando una procuraduría hace una investigación de tal o cual caso, tiene que primar el aspecto del costo-beneficio. Es decir, tú no vas a estar examinando si en el ministerio tal faltan 100 remas de papel, de hoja de maquinilla, como se le dice popularmente, porque el simple hecho de tú comprometer a tu recurso humano en esa investigación ya es un costo que supera lo que el estado ha perdido. Y eso te obliga de inmediato a tú tener que hacer un filtro. Tú vas a investigar todo lo que esté por encima del costo operacional de precisamente lo que tú le pagas a tu recurso para trabajar de 9 a 5 de la tarde. Es decir, no es verdad que una procuraduría se va a mantener investigando cualquier quita en esta paja, aunque lamentablemente sabemos que como tenemos la cultura de la brigandina, en efecto es posible que en algunos ministerios u organismos del estado se esté dando ese tipo de pérdida, de robo, de hurto cotidiano, pero caerle atrás a eso no es negocio. Por lo tanto, cuando yo pienso en 400 casos o más para que eso me haga sentido, tenemos que hablar de los grandes casos y los casos pequeños y medianos. Pero ya les expliqué que no es conveniente, no es económico para el estado caerle arriba a los casos medianos y pequeños. El costo es mucho más alto. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que lleva a Miriam Germán a hacer semejante declaración? Y la única conclusión a la que llego es que aparentemente doña Miriam le está cayendo atrás a Jenny Berenice y a Wilson Camacho con el tema de las declaraciones tremendistas, quizás para recordarle al público, quizás para recordarse a ella misma que la que tiene la batuta en el discurso, en el relato o mito de la justicia independiente es la procuradora Miriam Germán. Ahora, a mí en lo particular no me cabe duda que no es verdad que el Ministerio Público y que la Procuraduría van a desarrollar una amplia investigación en conjunto en torno a más de 400 casos. Doña Miriam, bájele algo. Ahora, dicho esto, ella habló de que se están investigando casos de 10 años hacia acá. Es decir, que si usted cuenta en términos de aritmética básica, se va a percatar que son 8 años de Danilo Medina y los últimos 2 años de Leónel Fernández. Y esta declaración, crean ustedes que Leónel, que ha demostrado ser un elemento que no se le escapa una, esto a este instante debe estar preocupándole a Leónel Fernández. El mismo Leónel que habló de que había que garantizarle sus derechos a todas las personas imputadas. Pero hay un tema, señores, de militares, no solo danilistas, sino también de Leónel, y adivinen qué, también del mismo Luis Abinader. Pero esa información se queda para otro corte en exclusiva del fin de semana. Un lío que hay ahí con unos militares en que tienen conexión con Adán Cáceres, pero que son del entorno de Luis Abinader. Señores, el dato es que Miriam está enviándole con esto un mensaje a Leónel Fernández. Aparentemente, ella está ya investigando algunos casos de los últimos 2 años de Leónel Fernández. Obviamente, no estamos en el foro interno de la procuradora para uno, digamos, determinar si hay un matiz político en esto de cara a ella. Ahora, desde afuera está Luis Abinader. Y no me diga usted a mí que el presidente no le va a sacar filo político a eso, independientemente de que Miriam obedezca a él o no. Ese es otro debate. Pero si Miriam Germán tiene la voluntad de investigar algunos casos de los últimos 2 años de Leónel Fernández, olvídense que el presidente Luis Abinader le va a sacar filo político a eso y Leónel Fernández lo sabe. Hablar de investigaciones de casos de corrupción de los últimos 10 años es poner en la mano del presidente la potestad de decidir el destino de Leónel. Uno no sabe, y con esto estoy especulando, pero ojo con esto. Miriam Germán habló de que el Ministerio Público y la Procuraduría están operando con déficit presupuestario. Yo podría conjeturar que Miriam lanzó un asuntito ahí para ver si le enamora el oído a Luis Abinader y el presidente hace algo para garantizar que en lo adelante la Procuraduría funcione con presupuesto. Yo dije aquí, la relación de Miriam y Abinader no es la más armoniosa de todas. Y prueba de ello es el tema del déficit con el que está operando Miriam Germán. Mi conclusión es que con esa declaración, Doña Miriam está tratando, digamos, de cantarle una serenata a Luis para que finalmente le garantice, no sé cómo, en lo que queda de año, que ese Ministerio Público y esa Procuraduría sigan operando con presupuesto. Porque fíjense lo que dijo ella. Ella habló de que se le ha hecho difícil, digamos, que ir muy atrás después de esos 10 años, o en esos 10 años, o esos casos. No, porque no tiene presupuesto. Para mí, más claro ni el agua. El mensaje para Leonel Fernández, te estamos mirando, no temo a mucho. Pero el otro mensaje para Luis Abinader es, si tú quieres que yo tenga todo esto bajo control, no, simplemente aumentame o resuélveme el tema del presupuesto. Ella mandó a Andy Daguaje, ha mandado a otros a hablar con el presidente, y hasta ahora Luis Abinader no ha hecho nada. Vamos a ver qué pasa después de esto, y si finalmente Luis le pone presupuesto a la Procuraduría. Vamos a conocer un poco más de nuestro país haciendo turismo interno, un mensaje a la diáspora. Pero si tú tenías un viajecito pendiente justo antes de que se cerraran las fronteras del mundo, ahora que se están reabriendo, es tiempo de hacerlo. ViajaTours tiene un proyecto, un tour a Colombia en septiembre de este mismo año. Apúntate los teléfonos en pantalla ahora mismo y las redes sociales. ViajaTours son expertos en hacer para ti momentos agradables. Carlos Amarante Barret, que es una persona cercana a Danilo Medina, no necesariamente en términos de confianza humana, sino en el sentido de que este señor se convirtió en una caja chica. Una de las tantas cajas chicas del presidente Danilo Medina, en el tiempo que manejó el Ministerio de Educación. Mucha gente ya no recuerda eso, pero este hombre créanme que supo resolverle muchos problemas a Danilo Medina. Pero él ha sido citado varias veces por la Procuraduría General. Del otro lado tenemos a Gonzalo Castillo, que por aquel entonces también era un danilista consagrado. Ambos han sido unidos en el cuento del actual ministro de Obras Públicas del ICNE, Ascensión, cuando este denuncia que el presupuesto del 4% para la educación se tiró para arriba, porque lo que se hizo fue que se construyeron escuelas a granel y se hizo o se montó una estructura de compras de terreno que supuestamente iba destinado para las escuelas, que hizo rico o ricas a muchas personas de República Dominicana. Recuerden que nosotros habíamos dicho que aquel 4% no fue más que un artilugio para aumentarle el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas, utilizando de manera nominal al Ministerio de Educación. Por lo tanto, no hubo en términos fácticos una real inversión de ese presupuesto en educación propiamente dicho. Lo que se hizo fue que se construyeron escuelas y se compraron terrenos, porque ese era un pretexto para hacer que ese dinero saliera del Estado a las manos de otras personas. Ahora, del ICNE, Ascensión, que honestamente mucho duró para salir con eso, trae el tema a la palestra pública. Y aquí tenemos a dos individuos bailando, Carlito Gamarante Barret y a Gonzalo Castillo. Podría ser que este sea finalmente el expediente que comprometa, comprometa en términos jurídicos a Gonzalo Castillo y a Carlitos Amarante Barret por el otro lado. Pero recordemos que Gonzalo ya tiene en la costilla el tema del cemento asfáltico, el famoso AC30, que es una compra que involucra 11.500 millones de pesos, que no es paja de coco. Uno tiene que preguntarse qué motivó al Ministro de Obras Públicas a colocar este tema en la palestra pública justo ahora. Y aquí uno podría pensar que, caramba, aparentemente hay toda una línea de colocar temas en la palestra pública cada vez que le estalla una bomba a un ministro o funcionario del gobierno. Porque, curiosamente, esta denuncia del Ministro de Obras Públicas, del ICNE Ascensión, se da justo después que estalla el tema aquel que involucra a Milagros Germán, aunque la misma también salió a defenderse. Ahora bien, si el Ministerio Público y la Procuraduría asumen la investigación de este caso, ya no estaríamos hablando de 400, sino de 401 casos. Y yo insisto de que eso es mucho. Recuerden que no en vano se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora bien, Gonzalo Castillo ciertamente tiene un motivo más, una razón más de peso para estar preocupado y al menos dormir con ropa. Y no se diga más, o no se diga menos, también, de Carlitos Amarante Varet, porque esa caja chica de Danilo Medina, señores, esa caja chica. ¡Gracias!